Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar acerca de nuestro viaje a las Islas Exumas en las Bahamas. Este viaje fue pagado por nosotros 100%. Aquí no hubo nada de que si somos influencer o de que trabaja en la televisión y te regalo tal habitación o te regalo el barco, aquí pagamos todo. Por lo cual me permite decirles la verdad acerca de lo bueno y de lo malo. Las Islas Exumas quedan en las Bahamas, en el Caribe, y son unas 365 y un poquito más islas, callitos, que forman estas Islas Exumas. ¿Qué hicimos nosotros? Alquilamos una casa. Nos metimos en VRBO y encontramos una casa espectacular en el agua, con su playita privada, con suficientes habitaciones para acomodarnos todos en familia. Éramos 12 en total. Alquilamos incluso dos casas. Vamos para las Bahamas. Tomamos un vuelo del Aeropuerto Internacional de Miami, volamos unos 45-50 minutos y aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Exumas. El aeropuerto, pequeñito. Llegamos ahí y alquilamos un carro. Ahora, este es el detalle. Yo les recomiendo alquilar un carro. Porque es la manera más fácil de ir de playa en playa, o de restaurante, o para ir a donde quieran ir. Pero ojo, ahí se maneja en el lado contrario, por decirlo así. O sea, en el lado izquierdo de la carretera. Tomen en cuenta de que hay solamente como 3 o 4 bombas de gasolina en la isla. Además, la gasolina está como a 6, casi 7 dólares el galón. Llegamos a la casa. La casa espectacular. Bella, enorme, muy limpia. Tenía kayaks. Tenía cinco kayaks, dos paddleboards. Como les dije, una playita privada donde los niños disfrutaron. Tenía una piscina espectacular. Un infinity pool, como le dicen por ahí. Pero aquí está el pequeño detalle. En la noche, esa casa se llenó de insectos. Nos habían dicho de que de repente había mosquitos y todo lo demás, pero ranas. Ya ustedes vieron los videos anteriores. Ranas por todos lados. Y el problemita que me dieron estas ranas con Carla fue rico. Todos los días se encontraban una rana en el baño, en la pared o en el cuarto. Y ahí tenía que ir yo a buscar la rana. Fue un viajecito bastante chévere en ese sentido. Ahora, esa playa divina que teníamos nosotros en la casa sirvió para muchas cosas. Sirvió para obviamente jugar y disfrutar y todo lo demás, a coger sol. Pero también teníamos, como les dije, unos kayaks. Yo me monté en un kayak y fui a la isla del frente. En esa isla del frente no hay absolutamente nada. Aquí no hay nadie. Caminé, caminé, caminé un poquito más. La marea estaba tan baja que solamente arena lo que encontré ahí. Y me habían comentado, ahí no hay palmeras. No, en esa isla que fui yo no hay palmeras. Había una que otra matita y todo lo demás, pero no había nada de palmeras. Dato curioso, una de las mejores playas que fuimos y visitamos se llama Tropic of Cancer. El Tópico del Cancer. Una playa muy conocida, muy popular. La playa cristalina, la arena blanquita. O sea, es lo que tú ves en una película, lo que tú ves en una revista o en un paisaje perfecto de lo que es una playa y lo que es el color del agua y la textura de la arena. Es eso. En esta playa en particular. Si van allá, les sugiero que alquilen un barco. ¿Por qué? Porque el barco te permite ir a diferentes sitios y así explorar las diferentes islas porque cada isla tiene algo chévere, algo diferente y algo para disfrutar. El barco que alquilamos, lo alquilamos por medio día. Nos costó $1,500 dólares y nos llevaron a varios sitios. ¿Por qué es importante rentar un barco con un capitán? Porque ellos saben por dónde meterse, por dónde no meterse. Recuerden que estas islas pueden ser muy profundas en algunos lugares, pero también pueden ser muy bajitas en otros y te puedes estancar si es que tú estás manejando el barco. Yo me comí una ensalada de conca. Conca es caracol. Pero la ensalada estaba deliciosa, pero le pedí al hombre que me diera el pesto. El pesto es como un cristal transparente, como una tripita que tiene adentro el caracol. ¿Qué dicen por ahí? Es un afrodisiaco. Pregúntale a Cala. Ahí también tenían unas mantarrayas que te dan camaroncitos y todo y le das de comer a las mantarrayas. Y puedes nadar con ellas y pasar una tarde deliciosa. También nos llevaron a un sitio que se llama Hooper Hay. Hooper Hay es un sitio donde puedes nadar con las tortugas. También te dan unos camaroncitos para darle de comer a las tortugas. No le metas la mano en la boca porque vas a perder un dedo. Kylie incluso nadó con ellas. Yo también. Lucas, cuando se tiró ya a Lucas a nadar con ellas, ya se había acabado la comida y no. No vio ninguna. También fuimos a un callo, que es la famosa foto o video que vieron ustedes. Es un bajito. Se llama Manowar Sandbar. Solamente se puede llegar aquí con barco. El agua transparente parece una piscina. La arena blanca parece un talco. Te pasas el día ahí nadando, gozando. Hay muchos lugares que visitar. Nosotros nos fuimos al sitio donde están los cochinitos, los puerquitos en el agua. ¿Por qué? Porque hay varios sitios, y tengan cuidado, falsos. Varios sitios falsos donde están los puerquitos en el mar. Hay un sitio original que se llama The Swimming Picks, que quedaba como a una hora y 20 minutos en barco de donde estábamos quedando nosotros. Y decidimos simplemente no ir. Hay como cuatro mercados en la isla, y solamente tienen comida fresca dos días a la semana. No coman carne, no coman pollo. O sea, coman marisco. Y si no hay marisco, coman arena. Lleven una mochila herméticamente cerrada, que sea resistente al agua, para que así puedas meter las toallas, puedas meter todo lo necesario para que no se te moje si es que van en un barco, o van a la playa, etc. Aquí les dejé todos los tips. Lo más importante, busquen una casa chévere. Nosotros pagamos por nuestra casa, aquí está el precio. Casi 14 mil dólares. Señores, no es barato. No es barato, aquí no hay una ganga. Si quieren sitio barato, busquen a ver si hay algún hotelito, una casa mucho más pequeña. Pero si quieren quedarse en una casa de este tamaño, con estas cosas que tiene la casa, te va a costar 2 mil dólares la noche. Simplemente, sencillamente, eso es lo que es. Obviamente, después el carro, el vuelo, la comida, si de repente rentas o alquilas un barco. ¿Vale la pena? Vale la pena. Que si es costoso, es costoso. Pero ¿para qué uno trabaja? Para disfrutar la vida. Y sobre todo, si es en familia. Si les gustó este video, suscríbete al canal, dale like, comparte este video. Y síganme en TikTok, arroba Jorge de Bernal. Síganme en Instagram, arroba Jorge Bernal. Y voy a seguir haciendo estos videos. El próximo video va a ser, ¿qué utilizo yo para grabar? Para que no se vea el palito. Tengo un palito en la mano. Aguantando una cámara, pero el palito no se ve. Les voy a dar los tips de esta cámara que utilizo. Las otras cámaras que utilicé. El drone, cómo grabé todo en el viaje. En el próximo video, así que pendiente con eso. Por ahora, como dice mi camisa. Chao pescado. ¡Gracias! ¡Gracias!